¡Qué bueno que sigue con nosotros! Vea, aquí tengo algunos regalitos. Obviamente también tenemos información. Y por supuesto, todo lo relevante de El IMAG. ¿Cómo está, Gama? Muy bien, mucho gusto. Muy buenos días y un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Muy bien. Muchas actividades, mucha información que gira en torno a El IMAG. Así es, ahorita cerramos el Festival Renacimiento y Barroco, como todo, muchísima asistencia de gente. Muy bello festival, de verdad. Estamos esperando el próximo año, que es el tercero. Pero ahora tenemos justamente tantas cosas este mes. Primero, ahorita justamente a las 12 vamos nosotros a estar firmando un convenio cultural con la Universidad Autónoma de Zacatecas, el primer convenio que hace de este género El IMAG con nuestra universidad. Entonces, un convenio que justamente va a ser muy interesante e importante para nuestros artistas locales, los artistas de Zacatecas, hacer este intercambio, porque justamente lo que requiere un artista es que su arte sea visto en otros ojos, en otros estados, en otros lugares, en otros países, ¿verdad? El arte es sin fronteras. Entonces, es muy importante para nosotros este logro. Vamos a tener a la firma de convenio a las 12 del día, en el Museo de la Ciudad, y a la noche está todo, la gente invitada a las 8 de la noche, enmarcando esta firma de convenio. Justamente tenemos gente de Zacatecas que va a estar haciendo un concierto musical muy bello, con trompeta, con piano, con voz. Entonces, sí, los están invitados a entrar, es gratuita, a las 8 de la noche, como este primer concierto de convenio cultural entre Alaguas y el municipio de Durango. Muy bien, entonces hay que asistir y hay que apoyar la cultura, ¿verdad? Así es, así es, hay que asistir. Por ahí estamos viendo una excelente imagen, que obviamente me imagino que es la cereza del pastel de esta intervención. Esto que estamos viendo, no de la intervención, justamente desde toda la administración que estamos, este es un evento que yo diría es el más importante evento que estamos teniendo desde que estamos en la administración, porque es un joven pianista, Daniel Karitonov, un joven ruso, es de Moscú, pero que vive en Londres. Es un joven que ha sido ganador de premios internacionales. A los 13 años toca en el Carnijo de Nueva York, que es la sala más importante del mundo. A los 16 años gana el premio Tchaikovsky de Moscú, con el más joven ganador. Tiene apenas 19 años, acaba de cumplir 19 años de edad. Entonces viene de Londres a Durango a dar un concierto de piano este martes 6 de febrero, 8 de la noche, Teatro Ricardo Castro. Es algo que no se lo deben de perder. Fue una gestión que trabajamos desde mayo del año pasado, trabajando para la gestión de este gran pianista, Daniel Karitonov. De verdad, no se debe de perder por nada del mundo. Y justamente, ¿por qué tanta gestión, dirá usted? Tenemos nosotros, en nuestro país justamente, que se ha visto desgraciadamente la inseguridad de nuestro país, ¿verdad? Entonces, esto ha afectado mucho en nuestra imagen en el extranjero. Entonces, afecta también a los artistas, muchos artistas que se preguntan, bueno, es que ese país, ¿qué seguridad me ofreces? Entonces, hemos trabajado mucho en esta parte de que Durango es la ciudad más segura del país. Los pianistas que han, o artistas que han venido a Durango, han hablado entre ellos, con la agencia de conciertos, que nosotros también estamos entablando relaciones. Se ha trabajado mucho esta parte, justamente de seguridad, de darles mucha confianza. Entonces, prueba de ello, este es una, justamente, es un logro, ¿verdad? De este trabajo que estamos realizando nosotros, como institutos de arte y cultura, para justamente traer grandes artistas, y que están justamente dentro, envueltos dentro de este ambiente de seguridad. Ok. ¿A quién va dirigida la invitación? La invitación a todo mundo. Ahora sí que la gente que quiera asistir, de verdad, está justamente con los brazos abiertos, ¿verdad? Está el costo del boleto es en 200 pesos y 100 pesos para los estudiantes, maestros y tercera edad. Es un costo simbólico, porque en realidad este pianista de altos vuelos, son 200 dólares sus boletos en Londres o en Nueva York o en París. Entonces, tenerlo en Durango por primera vez en México, debe ver que es un honor. Es un honor que es historia, forma parte de las actividades fuerzas que estamos trayendo nosotros en el IMAC, y que artistas así de esta talla van a estar viniendo también para el Festival Ricardo Castro. Muy bien. ¿Dónde podemos adquirir los boletos? Están en el IMAC, Instituto Municipal de Arte y Cultura, van a estar. El día del evento también en taquilla, pueden estar asistiendo, pero de verdad, no yo sé qué puedo decir, yo soy pianista, ¿verdad? Y el repertorio que está manejando él con obras de Mozart, de Beethoven, de Prokofi, de Tchaikovsky, es algo único. Es un alarde, alarde de virtuosidad y alarde de madurez de este joven, a pesar de su juventud, tiene muchísima madurez. Entonces, sí, de verdad, yo veo que Caritón no vendría, por ejemplo, si no estuviera en la función, si viviera yo en México, en Monterrey, vendría exclusivamente a verlo tocar a ese lugar, porque de verdad, es así como se debe de escuchar, se debe de sentirlo, porque no es de todos los días, este es muy difícil, este logro, son pocos pianistas de esta gran, gran dimensión que viene a nuestro país, no solamente a Durango, a nuestro país, y qué bueno que es en Durango, ¿verdad? La primera vez que viene este joven a México, a esta estrella. Esperemos que se esparza la difusión para más partes de la República, ¿verdad? ¿Cómo se conoce a Daniel? A Daniel se conoce justamente, trabajamos con la Harrison Parrot, que es una agencia de conciertos muy importantes, si no es que es la más importante del mundo, que está en Londres. Y justamente con ellos, desde que yo entré a la administración, que ya los conocía yo desde antes en la administración, que tenía vínculos con diferentes agencias de conciertos en el mundo, con mis relaciones, hemos podido nosotros entablar justamente contacto, contacto ya directo, han sido ya artistas de esta agencia de conciertos. Trabajamos mucho justamente en la parte de, no podemos costear lo que en realidad ellos cobran, ¿verdad? Entonces tenemos justamente, como digo, desde mayo, aparte de la inseguridad, tenemos que estar trabajando en la parte de convencer que es una labor social, que es importante para nosotros tener estos artistas. Entonces, trabajamos mucho esto en convencerlos, ¿no? De que los costos, pues, sean mucho menores para nosotros en Durango, y hay artistas que de plano no dicen, no, no se puede. Otros que sí han querido entrar en esta parte social, esta visión social que estamos trabajando, esta visión de calidad de vida para Durango, y muchos lo han, pues, lo han aceptado, ¿verdad? Y cuando llegan aquí, pues, se van encantados porque les damos un muy buen trato, estamos justamente a lo que ellos deseen, ¿verdad? Que se sientan a gusto, que se sientan como en casa, que Durango es una ciudad de brazos abiertos, y que la gente, y que pueden venir y que vamos a tener, ellos tendrían el mismo recibimiento de siempre. Ok. Hábleme sobre el protocolo que vamos a disfrutar al asistir a este concierto. Justamente, es como un concierto, como cualquier otro concierto, vamos, entramos. Este, Daniel Caritonofa, es importante decirlo, justamente, dentro de estas partes que quiero yo, este, trabajar con él, justamente estamos en un encuentro con jóvenes, ¿verdad? El lunes, a las 12 horas, en el Museo de la Ciudad, un encuentro que le invito a los jóvenes a asistir, para que hablen con Daniel Caritonof. Entonces, ¿cómo se llega a ser una estrella mundial? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué disciplina? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué realmente me despierto? O sea, toda esta experiencia de vida, para llegar a ser una estrella a ese nivel, y tan joven. Entonces, vamos, sí, motivación. Entonces, vamos a hacer un encuentro con Daniel, el día lunes, lunes 5, a las 12 horas. Entonces, pueden asistir, es un día festivo, ¿verdad? Y pueden asistir porque no hay escuela. Entonces, pues, van a asistir sin ningún problema, para el encuentro con esta gran figura que estamos viendo ahorita, tocar con las orquestas, el tocar con las grandes orquestas del mundo. Entonces, que vean cómo, cómo se logra, ¿verdad? A llegar a ser. Es un ejemplo, y que son ejemplos a seguir. Ok, va a ser el lunes, ¿a qué horas y dónde? El lunes, a las 12 horas, en el Museo de la Ciudad, tenemos el encuentro con Daniel Karitonov, y vuelvo a repetirlo, el martes a las 8 de la noche, el concierto, ya en Ricardo Castro, ahí, el protocolo para el concierto, es decir, no llevar niños pequeños, ¿verdad? Eso sí es una recomendación, a veces llegan bebés, 2, 3, 4 años, no llevar niños pequeños, para el disfrute de los demás asistentes, y para ellos mismos, son niños a partir de los 8 años de edad, se recomienda, para justamente, para este evento, ¿verdad? Que, pues uno lo toma con tanta alegría. Ok, y si existe algún tipo de institución educativa que se quiera acercar para el encuentro que se va a asustar el día lunes, ¿también se puede hacer el enlace con el IMA? Claro que sí, que vengan, que se dirijan a nosotros, estamos, este, justamente abiertos para cualquier petición, y cualquier cosa que necesiten, que les gustaría asistir para esto, con muchísimo gusto estamos ahí. Ok, ¿dónde se tienen que poner en contacto y con qué tanto tiempo? Pues ya desde ahorita, ya desde ahorita, sí, desde ahorita estamos aquí en Victoria 20, en las oficinas del IMAG, en verdad, Victoria 20 en la esquina, la presidencia municipal, que está también ahí el alcalde, tiene su oficina también ahí, y ahí pueden contactarnos, también por las redes sociales, y también por la página del IMAG, con gusto, ahí están los teléfonos, y nos pueden contactar. Excelente, bueno, pues les deseamos mucho éxito, tenemos los boletos, exactamente cinco pases dobles, a las cinco primeras personas que hablen aquí en la televisión, para cinco pases dobles para Daniel Karitonov, para este martes 8 de la noche. Ok, esto es uno de los eventos que vamos a disfrutar, en febrero, ¿verdad? En febrero. En este febrero, ¿va a haber algún otro evento? Sí, después el día 10 viene justamente, Bojena Slavinska, una concertista polaca, de violonchera, que hace un concierto también, teatro Victoria, el día 10, y luego tenemos Culturas del Mundo, en la tercera semana del mes de febrero, que vamos a tener representantes de China, de Francia, de Colombia, también de Sudamérica, y tenemos también incluso también de México, entonces también va a ser muy interesante, Culturas del Mundo, que ya tenemos oportunidad de hablar más largamente de este evento. Bueno, pues los esperamos también aquí para disfrutar de todas estas invitaciones, ¿no? Ahorita por lo pronto que no se pierdan ni el encuentro, ni la puesta, bueno, este gran concierto. de piano, que es impresionante, de verdad no se lo pierdan, ¿sí? Hay que hacer historia, hay que ir, si nunca han ido en su vida a un concierto de piano, pues esta es la oportunidad, y qué mejor que un Karitonov, que de verdad este es algo impresionante. Ok, 812-3360, y 812-6288, para que usted se lleve estos cinco pasecitos dobles, para que vayan y disfruten de un buen concierto, como usted comenta, para que vivan de cerca, música de calidad. Exactamente, de altísima calidad. De altísima calidad. Dice el maestro, ¿cómo alta calidad? Es altísima. Si no, si no, pues es que yo sé lo que representa esto, yo sé lo que es estar en este concurso internacional, yo hice concursos internacionales de piano en mi juventud, y sé lo que él ha logrado, es como decir, uno de un millón. Uno de un millón. Así de fin. Muy buenos padres que lo instruyeron, y lo llevaron por muy buen camino, ¿verdad? Así es. Con mucha motivación. Bueno, esperemos que nadie se pierda la oportunidad de disfrutar de este gran concierto. Agradecemos mucho su presencia, maestro. Gracias a ustedes, y aquí estamos siempre para apoyar, para estar, para informar, y un agradecimiento siempre a todos los medios de comunicación. Muy bien. Muchísimo éxito. Y bueno, allá en Casita, no se despeguen, porque a continuación, tenemos más información para todos ustedes. Esto es Hoy en Durango, y hasta la próxima vuelta. ¡Gracias!